En Avantia estamos en un proceso de evolución cultural que dura cuatro años y uno de los pilares de ese plan de evolución cultural era establecer un nuevo modelo de liderazgo. En la primera fase definimos el modelo, cuáles eran las competencias que queríamos promover dentro de la empresa y teníamos que hacerlo llegar a todos los trabajadores. Por eso era muy importante tener un plan de comunicación y un plan de formación asociado a este modelo, con lo cual diseñamos un itinerario formativo con tres cursos distintos para toda la población para que fueran aprendiendo y conociendo cuál era el modelo y para poder vivir esas competencias. CEGO se integró con Avantia desde el principio de este proyecto, entendiendo el contexto, entendiendo qué es lo que necesitábamos y diseñó un itinerario formativo y nos ayudó a diseñar cursos que fueran eficaces para llevar este modelo de liderazgo a todas las personas que formamos en Avantia. Dentro de lo que es el programa de evolución cultural y transformación global que está abordando en Avantia desde hace tres años, una de las claves de ese programa y que además se ha introducido en la estrategia ha sido el programa de liderazgo. Para nosotros el top management y toda la parte de management era fundamental que adquiriera ese compromiso y ese liderazgo que estuviera completamente alineado con la estrategia de la compañía. Es un proyecto completamente compartido. El diseño se hizo top down, es decir, se diseñó desde el comité ejecutivo. A partir de ahí hicimos un top 100 con los ejecutivos de la compañía y fuimos bajando un número de competencias, pero por otro lado lo que es la elección de todas las competencias fue de abajo arriba. Es decir, lo que hicimos fue una elección por parte compartida de manera democrática por todos los empleados. La segunda clave del éxito es la comunicación. Hicimos un plan de comunicación muy agresivo en toda la compañía para que todo el mundo comprendiera lo que significaba un programa de liderazgo. Tercera parte, la formación. La formación a todos los niveles, desde el top management hacia todos los empleados, lo que significa el modelo de liderazgo. La formación a todos los niveles y kuin la solución de liderazgo. La formación a todos los niveles, desde el domingo, Logo Z�uma,